que se va a poner las contraseñas noto que no puedo acceder ni a mi correo me acaban de robar mi canal pero qué pasó hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren súper bien y les agradezco les agradezco infinitamente que me den la oportunidad de compartirles este este nuevo vídeo pues bien como ya pudieron ver en el título y les quiero compartir que pues hace ya ocho meses ocho meses que me hackearon mi canal principal de youtube un canal que se llamaba artur cartes donde compartía muchísimos vídeos que tenían que ver con salud con la farmacéutica con mi experiencia personal como paciente nefrópata y que en los últimos meses que tuve ese canal empezaba a hablar un poquito de política por alguna extraña razón un error que cometí pues me hackearon mi canal lo perdí no pude acceder ni al correo no pude hacer absolutamente nada y pues nada les platico cómo cómo sucedieron las cosas tenía yo la costumbre de que diario por la noche revisaba el avance que tenía mi canal en ese tiempo yo ya tenía con él casi cuatro años y tenía 22 mil suscriptores y pues obviamente ya monetizaba ya ganaba un dinero por los vídeos y el contenido que yo hacía en ese canal y pues yo me considero una persona que soy muy analítica y me gustan muchísimo los números ver las gráficas ver qué podemos hacer para mejorar y demás y es por ello que todos los días en las noches revisaba el avance de mi canal cuántas vistas tenía qué impacto estaba teniendo hacia el público cuáles eran las tendencias en youtube que se enfocaran más o menos a lo que yo estaba compartiendo etcétera 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 y pues nada salgo de mi trabajo y al momento de que subo al transporte público tomo mi teléfono y me quiero meter al youtube estudio y no pude se me hizo raro no le no le di importancia como yo tengo dos correos más quise suponer que algo había pasado con los correos entonces de inicio pues no le di tanta importancia y me esperé hasta llegar a mi casa y cuando llego a casa y abro la computadora pues noto que no puedo acceder ni a mi correo y menos a youtube entonces le marco a mi pareja y le digo sabes que no puedo meterme a mi correo échame la mano trata de meterte tú igual no puedo meterse al correo entonces se me ocurre la brillante idea de buscar mi canal abro la página de youtube y pongo artur cartes y pum me aparece mi página con una foto diferente y con un nombre diferente en ese momento fue de wey no mames me acaban de robar mi canal me estresé justo en ese momento ya no sabía qué hacer ni a quién acudir y empecé a sudar frío así de wey qué pedo qué pasó empecé a contactarme con amigos que tengo que también tienen canales de youtube para ver qué se podía hacer y pues la verdad es que si trataron de ayudarme pero en la realidad es de que no se pudo hacer absolutamente nada me sentía estresado frustrado porque era el trabajo prácticamente de casi cuatro años y a decir verdad el trabajo que estábamos haciendo pues estaba teniendo fruto y eso me frustró se me cerraron las ideas a otro día contacté a un amigo que tiene un canal de youtube mucho más grande que el mío y empezamos a ver cómo podíamos hacer para reportar el canal y al final tuve como una luz de esperanza me contacté directamente a las oficinas de google méxico pero el problema es de que yo soy muy 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 desesperado y cuando empecé a hablar con la persona que me atendió muy amable por cierto me empezó a preguntar cosas referentes al canal que yo entiendo que son por seguridad y para saber si realmente yo era el dueño del canal y me estresé y le dije sabes que la verdad no tengo cabeza sale va ahí y después empecé a reflexionar y dije güey necesito hacer algo y una era bueno pues abro otra vez el canal y empiezo de cero justo mi pareja me decía está bien empieza de cero tienes las herramientas tienes el talento tienes todo para empezar de nuevo pero ahora quería hacerlo diferente con calma las cosas mejor planeadas y es que a decir verdad en el otro canal yo compartía todo tipo de temas tenía más o menos 300 vídeos y de esos 300 vídeos digamos que la mitad se conformaban por vídeos que hablaban de farmacéutica un 30% que hablaban de mi experiencia como paciente nefrópata y el resto de política pero yo había notado que los vídeos donde hablaba de política tenían más visitas y que de alguna manera había más interacción en ellos entonces fue ok voy a empezar de nuevo voy a empezar de cero voy a abrir un canal este que va a ser enfocado solamente a mi experiencia como paciente nefrópata y a las experiencias y vivencias que yo vaya teniendo en el día a día pero para cuando lo abrí fue de güey qué digo de qué hablo me sentía frustrado estresado sin ideas y esto era porque yo ya había hablado de muchos temas y los vídeos están ahí irá güey necesito hacer algo nuevo vídeos nuevos y hasta cierto punto llegué a pensar en sabes que voy a tirar la toalla y yo ya no quiero hacer vídeos porque al final del día mi canal anterior no lo hacía como una profesión sino que era un pasatiempo si bien es cierto yo ya estaba ganando de ese pasatiempo pero vaya yo no lo veía como si fuera algo profesional aunque sí le dedicaba tiempo y trataba de hacer bien las cosas yo no lo veía como como un trabajo propio aunque sí debo de confesar en que todos los vídeos pues trataba de que salieran bien de que se viera que le echábamos ganas pero al final del día seguía siendo un pasatiempo y al mismo tiempo era compartir mi experiencia con más pacientes que al final del día en eso se convirtió el objetivo de ese canal y justo justo un día en la mañana y se los voy a comentar cómo sucedió cómo pasó porque ni siquiera fue como con mucha planeación me desperté como todos los días fui al baño y al estar sentado ahí con mi teléfono fue de y por qué no hago un canal de youtube donde comparta lo que estaba haciendo en mi anterior canal referente a las noticias y en cuestión de minutos fue de ok voy a hacer un canal y se los juro estando ahí en el baño surgió la idea del canal que hoy ya tengo que se llama portal news donde dije en este canal voy a depositar todo lo que tiene que ver con las noticias y recuerdo que subí una primer crítica donde hablaba sobre el desempeño del actual gobierno en méxico y fue un vídeo de dos o tres minutos un vídeo propio no una noticia como tal y así quedó me fui a trabajar y ya en la tarde noche vi que tenía bastantes notificaciones de youtube y era por ese vídeo y en un día ya tenía 30 suscriptores que para muchos 30 pues pues no es nada pero para mí que estaba empezando era de wey no manches tengo 30 suscriptores entonces en ese momento empecé a hacer un análisis y ver cuáles eran las tendencias en las redes sociales y en ese momento justo en ese momento lo que era tendencia en youtube eran los vídeos cortos entonces lo que empecé a hacer es ver noticias ponerme en mi micrófono y transmitir noticias noticias importantes del día del momento y que la información fuera lo más concreta y detallada posible de tal manera que ese vídeo no sobrepasará el minuto y empecé a notar que eso me estaba funcionando de tal manera que en mi primer mes ya tenía 500 suscriptores y casi casi un millón de vistas entonces fue de wey esto me está funcionando a la par había hecho dos o tres vídeos para este canal que la verdad si lo he tenido un poquito descuidado y por eso no ha tenido el alcance que yo quisiera entonces fue de sopesar a qué me enfoco ahorita entonces fue le voy a dar más importancia a compartir las noticias pero también sin dejar de lado este canal donde estoy seguro que voy a llegar a muchas personas que de alguna u otra manera se van a identificar con mi situación pues bueno para no hacerles el cuento largo y que este vídeo no sea tan aburrido pues me pasó eso el año pasado me hackearon se robaron mi canal se robaron mi información mi laptop la encriptaron fue una cosa tremenda bárbara y todo y todo surgió porque yo recibí un correo de una supuesta colaboración con una marca y cometí el error de abrir un vídeo reproducir un vídeo a la hora de reproducir dicho vídeo pues valió madres entonces qué fue lo que hice después de que me hackearon mi canal y después de estresarme y ver que la ayuda no es tan fácil pues simplemente fue empezar de nuevo entonces si tú eres creador de contenidos en youtube y estás empezando y te empiezan a llegar correos de colaboraciones con marcas aguas ten cuidado no abras los archivos adjuntos te puede pasar lamentablemente lo que a mí me pasó y es por eso que me desapareció un buen tiempo y ya no compartía vídeos en las páginas de pacientes nefrópatas pero hoy quiero decirles que poco a poco empezaría a compartirles nuevos vídeos que tienen que ver con la experiencia de ser paciente y pues nada espero que les haya gustado el vídeo no dejen de compartirlo y de darle like y sobre todo lo más importante como siempre suscríbanse al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones y nos vemos muy pronto seguramente así será en un vídeo nuevo